hola chicas nuevamente a este su canal si eres nueva y no me conoces mi nombre es yulisa y te invito a que te suscribas en el botoncito de abajo y des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo sin más que decir bueno mis chicas le voy a estar enseñando un tutorial usando una paleta que está al alcance del bolsillo mi chicas económica y súper bella que es esta paleta de la marca p&w que lo pueden encontrar en la página fashion my cat le voy a estar dejando el indirecto en la cajita de información abajo y ustedes pueden realizar un look con esta paleta varios looks mis chicas y le voy a enseñar uno de ellos un look muy atrevido y como está en tendencia los colores neones en esta paleta también te trae el tono los tonos neones como este verde amarillo este fucsia un azul súper bonito súper vivos y bueno viene con un espejo inmenso está súper bella la paleta es de una marca nacional aquí en perú registrada mis chicas viene toda su información atrás de la paleta y bueno esta hermosura lo voy a estar usando en este tutorial espero que les guste espero sus comentarios y compartan este vídeo en sus redes sociales mis chicas bueno mis chicas como pueden ver yo ya tengo las cejas listas y el parpado preparado puse un un concealer en crema de la marca essence y lo sellé con un polvo compacto que también me envió la página fashion my cat que es este que es de ser ya ni es un polvo súper bonito me encanta y te matifica súper si eres piel grasa me encanta este bueno mis chicas voy a estar agarrando esta belleza de paleta que es de la marca p y w mis chicas y bueno vamos a estar usando el primer tono que voy a estar usando es este amarillo que me encanta miren este amarillo como se ve en esta bella paleta y bueno lo voy a estar aplicando con una brochita difuminadora y bueno chicas como pueden ver ya me aplique el tono amarillo y si ustedes desean más intenso mis chicas ponen un poco aplican un poco más el producto y lo van difuminando voy a pasar por el segundo tono a aplicarme y voy a estar usando este de acá que es un fucsia como un neón así mis chicas y luego está aplicando con esta brochita lo voy a estar aplicando acá al terminar el párpado móvil poco a poco mis chicas voy a estar pasando por el tercer tonito y voy a estar usando este lila de acá que es un tono súper bello me encanta y luego estar aplicando con esta brochita y lo voy a estar aplicando de acá de la esquinita de mi ojo para acá y luego vamos a ir difuminando poco a poco para que estas sombritas se vayan combinando pero difuminando a la vez mis chicas yo ya tengo las sombritas aquí aplicadas difuminadas un poco más si deseas mis chicas y bueno voy a hacer un delineado súper perrón como lo dicen porque no atrevernos a usar algo diferente en nuestro maquillaje y voy a estar usando este delineador en gel en el color negro es de la marca bela spa que también me mandó la página fashion my cat si tú lo deseas lo puedes encontrar ahí mis chicas no se olviden que voy a dejar en la cajita de información el indirecto a la página tanto por su página de facebook bueno mis chicas yo ya me hice el delineado con el gel de la marca bela spa y bueno cada uno realiza su delineado como ustedes quieran delgado grueso bueno mis chicas voy a proceder a pasarme a ponerme pestañas bueno mis chicas ya me aplique pestaña y ahora vamos a pasar por el rostro y voy a estar voy a estar probando esta base de la marca p y de doble que es efecto mate que también me mandó a la página fashion my cat y lo vamos a poner a prueba que tal chicas quiero mostrarles algo de esta base de la marca p de doble que es efecto mate y miren la cobertura que tiene esta base en verdad chicas me ha sorprendido para hacer una base económica en verdad que tiene una cobertura media te cubre todas las imperfecciones y creo que incluso no me atrevería a usar corrector ya aplicándome la base por qué miren pues miren bellas o sea que me impresionó esta base que cubre todas mis imperfecciones y difumina como les digo no me atrevería a usar corrector ya porque esta parte esta base me ha cubrido totalmente todo la sigo difuminando y me encanta el acabado mis chicas y si es efecto mate las chicas que tenemos piel grasa me entenderán que les encantará esto chicas y no se olviden que lo encuentran en la página fashion my cat chicas verdad estoy impresionada con esta base voy a sellar esta base con este polvo compacto que es de la marca y animo chicas y bueno vamos a aplicarlo a toquecitos con una brochita con esta brocha que estoy usando igual miren el efecto que me está dejando totalmente mate estoy impresionada en las chicas no se olviden que fashion my cat tiene productos super a sex accesibles a buen precio y un poco miren ven que va desapareciendo el brillito de mi rostro para aplicarme este polvo junto con la base guau y eso que todavía no está el maquillaje voy a a pasar a usar este cuarteto de la marca ever beauty que me fascina desde ya mi chica porque tiene un contour un bronze un rubor y un iluminador mi chica disculpen la bullita de atrás en mi niño bueno vamos a continuar y bueno super guau esta paleta para llevarlo en el bolizo en la mochila mis chicas y tener todo estos cuatro productos en una paletita bueno vamos a estar aplicando no bueno mi chica voy a pasar a aplicarme este contorno de acá del cuarteto de la de la marca ever beauty mis chicas y miren este contour va súper natural wow me encanta miren ese efecto que está dando voy a terminar aplicarme fuera de cámaras mis chicas y vengo para ahora voy a pasar a aplicarme este bronce 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 y para darle un poco más de color en el contorno chicas y bueno vamos poco a poco a aplicar aplicarlo voy a pasar a aplicarme ahora el rubor este bello rubor que viene y luego está aplicando toquecitos y lo paso a difuminar con otra brochita por último voy a estar aplicando me el iluminador para ver qué tal y oh wow miren este iluminador hermoso super las que nos gusta ir brillando por la vida mis chicas y bueno voy a estar aplicándome y está super bello me encanta super hermoso esta paleta tiene todo en uno está genial esta paletita de ever beauty ya saben mis chicas que cualquier de los productos que estoy usando lo encuentran en la página fashion my cat y miren este iluminador glow wow me encanta voy a estar a terminar los ojitos y voy a estar aplicando en mi lagrimal este tonito de acá para dar iluminación ahí está super bonito es un doradito super bello por último estoy aplicando en las pestañitas de abajo este tonito de acá que es como un vino super bello y casi terminamos el look solo no voy a estar aplicándome este tonito que es el labial efecto mate de la marca J.H.B.H es en el tono 06 mis chicas y vamos a estar aplicando bueno mis chicas llegamos al final de este vídeo y un dato importante que todos los productos que estoy usando son de la página fashion my cat si ustedes desean uno no se olviden que voy a estar dejando el link directo de la página tanto de su facebook e instagram y cualquier consulta por los precios de los productos que han estado viendo en este vídeo ellos le estarán respondiendo muy amablemente mis chicas y bueno este es el final usando esta paleta de p&w que pronto también voy a estar usándolo en otro look este es uno de ellos espero que les haya encantado nos vemos hasta el próximo vídeo y